Algo tienes que me gusta mujer Si no ya te habría dejado Tus caricias o tus besos A lo mejor tú sentado Este don que Dios te dio Es el que te ando buscando Todavía no doy con bola Que es lo que me está pasando Mujeres tengo de sobra Pero que de igual en cuando Muchas carecen de todo Lo que a ti te está sobrando Como una potranca bruta A veces te has comportado Pa' pelearse ocupando Conmigo nunca has contado Mujer halagó tus gustos Por eso estoy a tu lado Esto es para ti mujer Por ser el ser más vivido de la tierra Sin ti no tendría caso vivir Por su don y gran carisma Mi afán tú te lo has ganado Cuando tú no estás extraño Y eso sí me has preocupado A veces pienso mujer Que me tienes enrujado Como empecé yo me quedo Tu don seguiré buscando Unas se mueren de amor Lo mismo me está pasando Señor yo te doy las gracias Por mandarme este regalo Señor yo te doy las gracias Por mandarme este regalo